Música 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 ¿Tú venés conmigo? Música Se mueve el cabrón, mira. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Mira qué río, tío. Otro Coca-Cola. Hulk destroza. Yo soy el Gigante Verde, el de los Guisantes. Pésame, soy irlandés. Blah, brah, brah. Alguien. No, 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 no. No te lo pides a ti. Los agujeros de la nariz te los pintas tú. El Oscar de la cara. ¡Abre la boca, león! ¡Aú! ¡Abre la boca, león! ¡Aú! ¡Abre la boca, león! ¡Aú! 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 ¡Una red para vosotros! ¡Cuida de aquí! ¡Venga, ha empezado, ha empezado! ¡Una tensión! ¡No quiero. Siguiente camino a la izquierda. Tienes 5 minutos para hacer la prueba. Vamos, vamos, vamos. 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 Si te quedas sin fuerzas es peor. ¡Bien, bien, bien! El camino es de seguirlo. He perdido la taluca. Muy bien, te explico el jefe de equipo. El herido que entra a buscar la baliza está herido, ¿vale? Aquí tiene dos tablillas. Se tienen que entrar en la rodilla derecha. La rodilla derecha tiene que quedar completamente inmóvil, ¿vale? Se la apuntó a eso, pero también entabliado. Cuando comience en tablillas... ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Yo quiero ser un lastre! Una pierna así. Ah, una pierna así. Vale, vale. ¿El mapa lo tenéis vosotros? Me lo habéis dado. Ahora va a estar la mesa. ¡Suelga, suelga, suelga! Por otro. Llevas el petete abierto. ¿Arriba? Tú. Dale juego. Aguéntalo. ¡Vale! ¡Vetado! ¡Va, igual, polvore ya va! ¡Va! ¡Va, igual, polvore ya va! ¿Dónde? ¡Va, igual! ¡Va, igual! ¡Va, igual, polvore! ¡Va, igual! ¡Va, igual! ¡Va, igual! ¡Va, igual! Ya estoy ahí a uno, aquí! ¿Va, igual! Vale, estamos aquí. Creo que hay una prueba. A ver, hay una palabra clave, hay una palabra clave, la palabra clave es espoleta, si os veis muy agobiados, si os veis cualquier cosa decís, espoleta y se para la prueba, si se se para la prueba. ¿Cuántas unidades van a correr? ¿Cuántas? ¿Cuatro? ¿Ninguno más? No ¿Cuántas unidades van a correr? Ninguna ¿Venís solo? Bueno, echaremos más rato Fuera, fuera todo De rodillas De rodillas, manos en la nuca Rodillas, rodillas Manos en la nuca Venga, de pie no te apoyes De pie no te apoyes No te apoyes Dame a las cuatro nenas Acordados, elegid espoleta y macéis feliz Venga, de rodillas Más en la nuca De pie De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas Tienes hablado Dale una colleja Venga, alguno, alguno que me lo diga ¿Tú me lo vas a decir? ¡Cierra Víctor 07! Mira que bien se lo sabe ¿Alguno más? Venga, de pie todos Venga, de pie todos Venga, 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 venga Al final hay un barreño de agua En el barreño vamos a poner las tijeras Las tenéis que sacar con la boca El que sea uno, me da igual Y entonces ya cuando las saque una las cortáis todos ¡Azuelo! ¡Azuelo! ¡Bien arrastrado! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Azuelo! ¡Está muy lejos! cuando estéis todos cortados acaba la prueba a la vertical, a la vertical record, recorta, recorta la vertical ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre la boca, León! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¿Listos? ¡Tres! ¡Los! ¡Listos! ¡Lip deh! ¡Lippio! ¡P Covid! ¡Venga! Enemigos, tío Cita despejada Vámonos Vámonos, vámonos ¡Va, va, va! ¡Vanida por aquí! ¿Al rappel? ¡Vanida por aquí! 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 ¡Vamos! En el cuadrado de balizamiento Tiene que estar la piedra cuando se frene dentro Da igual que pegue dentro y se salga fuera, no vale Tiene que quedar dentro la piedra Vale, vale ¿Quién se le ha roto esto? ¡Acuición! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba con ella! ¡Vamos! 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 ¡Aún está grabando! Los primeros de hoy, con un tiempo de 59 minutos y 10 segundos, en acertada en total, son los Arcángeles. ¡Vamos! 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 ¡Nos hemos partido el culo hoy! ¡Vamos! ¡A dos minutos de los primeros! ¡No! ¡A dos minutos de los primeros! ¡A dos minutos de los primeros! ¡Y la réplica! ¡Veinticuatro! ¡Los cuartos, los lobos! ¡A cerca de invierno! ¡Vinte is coming! ¡Un minuto de uno a otro! ¡Y los últimos, los bravos! ¡Uooo! ¡Timer día y segundo día! ¡Uooo! ¡Uooo! ¡Ese ha sido el tiempo de hoy! ¡Uooo! ¡Pero el humor no lo perdemos! ¡A definitiva! ¡Máscaras, máscaras! ¡La general a suma de las dos! ¡Máscaras! ¡Máscaras, máscaras! ¡Empezaremos! ¡Empezaremos por los quintos! ¡Por los quintos! ¡Los últimos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quintos, quintos, quintos, quintos! ¡Venga, levantados! ¡Los Sharps, vendetas, alfa! ¡Con tres horas, tres minutos y veintinueve! ¡Uooo! 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 ¡Esa huele! ¡Eso penaliza! ¡Eso como es esto! ¡Los que casi penalizáis son mis huevos, cabrones! ¡Los últimos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Los Sharps, vendetas! ¡Bravo! ¡Uooo! ¡Bien! 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 ¡Esta a caramela! ¡Sue ¿qué pasa, eh? No, no, que hay uno que fuma! ¡Que fuma, chupa! ¡Bien! 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 ¡La la la la... ¡Bien! 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 ¡Estás calificado! No, no. estos señores son 3, porque 1 le fallo el otro día y le hemos sumado 3 minutos en cada prueba se los reparen, porque los ha fallado 1 el año que viene es un del Nalán en 1er posicion LOS LOMOS ¡Más y mejor! Oye, déjalo que está haciendo algo de provecho.